El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo anunció que viajará a Japón y Corea del Sur con el objetivo de amarrar la ampliación y nuevas inversiones para el estado de Guanajuato. El titular del Ejecutivo Estatal se va este próximo domingo 4 de junio para comenzar el lunes con las actividades programadas en la agenda de trabajo. Irá acompañado por el Secretario de Desarrollo Económico y todo su equipo de atracción de inversiones. Durante su estancia en el continente asiático, también visitará al gobernador de Japón, Hidei Koyushaki, y se tiene previsto que el regreso sea entre el 18 y 19 de junio. Hoy el domingo, bueno, he estado en la noche, en la madrugada pues, o en el fin de semana, para el lunes ya empezar ahí con actividades en Japón. Vamos a estar visitando Japón y Corea del Sur, y evidentemente son varias ciudades, les vamos a compartir la agenda, pero es una agenda muy pesada, porque pues vamos prácticamente a las tres regiones de Japón, tenemos plantas amigas, ustedes saben que tenemos a Toyota, Mazda, Honda, estaremos visitando la prefectura de Hiroshima, tengo un encuentro con el gobernador Yusaki, vamos a anunciar, esperemos amarrar algunas ampliaciones de inversión y nuevas inversiones sobre todo en Corea del Sur. Entonces son, me voy por ahí del domingo y regreso por el 18, 18 y 19 de junio, ya estamos acá de regreso. Algunas son ampliaciones y otras son nuevas, sobre todo en Corea del Sur son nuevas, apenas vamos a ir a amarrarlas. De acuerdo con el gobernador del estado, Asia está tomando una mayor relevancia en materia de Nershoring, ya que las compañías proveedoras se quieren trasladar a Guanajuato. Un ejemplo es General Motors, que tiene 128 proveedores que están en China y 122 de estos tienen el interés de trasladarse a Guanajuato. Diego Sinué detalló que se pretende atraer al estado empresas de tecnología, de energías renovables, además de que revisarán proyectos de plantas de hidrógeno en tierras asiáticas. Ya en próximas semanas estaremos yéndonos a Japón, a una gira de atracción de inversiones importante en Japón y en Corea del Sur, donde ya no solo se trata de atraer empresas, sino qué tipo de empresas, ¿no? Empresas de tecnología, de energías renovables, vamos a ver proyectos de plantas de hidrógeno, vamos a ver temas que son de verdad para el futuro de Guanajuato. Y nos va a dar mucho gusto, por supuesto, que Guanajuato Capital ya también sea un referente en materia industrial. Veamos el video que nos presentaron, increíble ya la automatización, la industria 4.0, la tecnología que se usa ya en esta capital, las empresas serias que hay en este municipio, los parques industriales que tienen, y creo que es parte de este hacerlo complementario, ¿no? Como lo hemos hecho con San Miguel, con sus parques industriales, como una ciudad que es patrimonio, que es turística, que tiene una alta calidad de vida, también es muy atractiva para los inversionistas y quienes quieren traer mano de obra, sobre todo, cada vez mejor pagada y calificada. Con imágenes de Diego Hernández, para TV Guanajuato, Emanuel Mena.